Buenos días a todos y a todas. Primero agradecer vuestra presencia. También agradecer a Juanjo Díaz, jefe de la Policía Local, y a Teo Beceda, responsable de la agrupación de voluntarios de la Protección Civil, su presencia, igual que Óscar Oliveira, el concejal de Seguridad Ciudadana. Como sabéis y como siempre decimos, esto es trabajo en equipo y por lo tanto agradecemos a todas las personas que fiestas tras fiestas hacen posible que esto suceda. Hoy están aquí ellos, pero también hay muchos trabajadores municipales que se entregan en cuerpo y alma para que todos podamos disfrutar de estas fiestas. Las fiestas de San Nicasio tienen un presupuesto de 84.000 euros, que es más o menos lo mismo que en años anteriores, y tenemos preparadas las siguientes actuaciones. Comenzarán el miércoles 9 con el pregón, que este año será cargo de San Nicasio Rock. Sabéis que San Nicasio Rock es una asociación que participa y dinamiza la vida cultural del barrio. Lleva mucho tiempo trabajando por San Nicasio y hemos considerado que esta es una muy buena forma de agradecerle su trabajo. El año pasado se le dio a TEPAIL, que es otra asociación, y pensamos que las fiestas tienen que servir para agradecer a la gente que está día a día trabajando por un Leganés mejor. Hay más de 80 actividades programadas. Participan distintas asociaciones, como la Asociación de Profesorado de Educación Física, la Asociación de Vecinos de San Nicasio, la Hermandad de San Nicasio, TEPAIL, Peña Lobinagres, Asociación Deportivo Cultural Lemans, Asociación Juvenil Unicornio, al Club Baloncesto Leganés, al CD Leganés Fútbol Sala y al CD Leganés. A todas ellas les agradecemos su participación y estamos encantados de compartir con ellos estas fiestas. Los conciertos que van a tener lugar son el día 9 después del pregón, Miguel Osa, que es uno de los ganadores del certamen de grupos jóvenes y que hemos considerado que tienen que tener un lugar privilegiado los grupos locales en estas fiestas y después actuará otro grupo local. Buenos días, su majestad, que pensamos que tenían que tener una oportunidad y que seguro que hacen que nos divirtamos todos y todas. El jueves 10 actuará nadie y DEP con dos. Pensamos que DEP con dos, a pesar de la polémica porque el Partido Popular parece que no le gustó y que censuró a este grupo, en Leganés pensamos que todo el mundo, todos los grupos tienen todo el derecho del mundo a expresarse y estamos encantados de que vengan a Leganés. Continuamos el viernes 11 con el tradicional festival rock que se hace habitualmente en la fiesta de San Nicasio. Este año actuarán Adamantia, Leonor Marchesi, Júpiter y Tierra Santa. El sábado 12 actuarán los rebujitos y tendremos una disco móvil. El domingo 13, y esto es una novedad, por la mañana, coincidiendo, luego hablaremos de ello, coincidiendo con los gigantes que saldrán este año en la fiesta de San Nicasio, por la mañana actuará la Big Band de Leganés y por la noche de Blister, que es una banda bastante buena, por cierto, de tributo a los Beatles. Continuamos con el tradicional Día del Niño el domingo 13 y, tal y como iniciamos en las fiestas de Leganés, el día sin ruido será el domingo 13, de 5 de la tarde a 7. Principales novedades que pensamos que hay que destacar. Tenemos un Subarival Zombie el sábado 12. Es una actividad en la que hemos puesto bastantes expectativas, porque pensamos que va a salir muy bien, que gusta a la gente y que estamos convencidos de que será todo un éxito. El desfile gigantero, que será el domingo 13. Quiero agradecerles a las personas que componen la agrupación su participación y que se incorporen este año a las fiestas de San Nicasio. He dicho antes que queremos potenciar las mañanas también. Entonces, habrá una feria de mañana, el domingo 13, en la que estarán abiertas las atracciones, habrá comida para todos y todas las personas que quieran pasar por allí y, bueno, estaremos todas las asociaciones que quieran venir y, bueno, pues se trata de compartir la mañana del domingo y de poder relacionarnos también los unos con los otros. Hemos incorporado actividades deportivas a estas fiestas de San Nicasio. Pensamos que el deporte tiene que tener un papel protagonista y agradecemos a los clubes que han querido participar organizando trofeos para que participe toda la gente que quiera. Habrá torneos de fútbol sala, de baloncesto 3,3 en las canchas que hay junto al recinto ferial. Y el Club Deportivo Leganés también agradecerle que ha tenido a bien organizar un trofeo de fútbol femenino. Pues eso, agradecérselo a todos ellos. Será el primer trofeo Villa de Leganés femenino. Vamos a continuar con las políticas de sostenibilidad también en las fiestas. Este año en esta ocasión, en estas fiestas, vamos a entregar a todas las casetas vasos reutilizables. Tendrán inscripciones del ayuntamiento por delante y por detrás. Cobraremos a cada usuario un euro que luego se recuperará cuando devuelvan el vaso. Con esto conseguimos utilizar menos plástico, ensuciar menos la ciudad. Pensamos que es una campaña que se tiene que mantener en el tiempo y que poco a poco iremos mejorando con distintas iniciativas. Pero solo esto creo que tiene una potencialidad evidente para un mundo más sostenible. Y continuamos con los puntos violetas que se iniciaron en la fiesta de Leganés, que nos parece una muy buena idea y que queremos seguir potenciando porque queremos unas fiestas tranquilas, en paz y en igualdad. Y le paso la palabra a Óscar Oliveira, que nos hablará de los dispositivos de seguridad que tenemos preparados. Muy buenos días a todos. Comentaros que el dispositivo de seguridad será un dispositivo similar, muy parecido en sus características, al desarrollado ya en las fiestas patronales de agosto. Un dispositivo que culminó con éxito y tuvimos de las fiestas más tranquilas de los últimos años. No solo de las fiestas más tranquilas de Leganés, sino de toda la región. Así nos lo expresaron también desde Delegación de Gobierno y la Comunidad de Madrid, que fueron unas de las fiestas en las que se produjo menos incidentes en los meses estivales en la Comunidad de Madrid. El dispositivo estará compuesto por unos 35 agentes de la Policía Local, que en coordinación con Policía Nacional velarán por la seguridad de todos y todas y haciendo especial énfasis en las medidas que ya implementamos en las anteriores fiestas, para evitar que la gente pueda acceder al recinto ferial con objetos de vidrio, con cristal, etcétera. Y que tan buen resultado como todos sabéis hemos obtenido. Este año descendieron exponencialmente las atenciones por parte de Protección Civil referidas a cortes, etcétera. Bueno, pues por tanto, como os decía, el dispositivo estará compuesto por 35 agentes. También he de deciros que, por fortuna, los vecinos son conscientes de este tipo de medidas y son muy pocos los objetos que tenemos que requisar, ya que la mayoría ya accede con objetos de plástico, con bebidas ya que no tienen que ser retiradas. Por otro lado, el dispositivo que se va a organizar desde Protección Civil contará con unos 30 o 40 voluntarios todos los días, en función de los espectáculos que se desarrollen y con la presencia como mínimo de dos ambulancias. En alguno de los espectáculos podremos llegar a tener tres o cuatro ambulancias. También referirme a la presencia de nuestra unidad canina por parte de policía local que, bueno, qué tan importante servicio presta y más en acontecimientos de este tipo. Y, por mi parte, quedará a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacernos. ¿Tampoco hay todos los exámenes de sanitario? Parece que no.